Hola, ¿qué tal sean todos ustedes? Bienvenidos a una edición más del Top 10 México. Como saben, es esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos, evaluamos o analizamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en las primeras 10 posiciones de la tabla mexicana. Del mismo modo, vemos unos cuantos números y estadísticas extra, así como arrancamos siempre con el flashback. Montamos la máquina del tiempo, viajamos a un fin de semana como este que acaba de pasar, pero de hace 10 años, del 2011. Vámonos a un 16 de septiembre, a un día de la independencia, pero del 2011. ¿Qué películas se estrenaron en nuestro querido país? Comencemos con este clásico que todos recuerdan, seguramente se estrenaba Glee 3D, porque lo que uno quería hacer ese 16 de septiembre para festejar a su país era ir a ver una película sobre Glee 3D. No sé si sea una adaptación, un especial, un musical, un concierto. Nunca vi Glee, se estrenó por aquellos tiempos que creo que la mitad del cast ya está muerto, así que pues no sé, ahí está. Glee, por otro lado, Amigos con Beneficios, con Justino, Timberlake y Mila Kunis. Y por otro lado, un par de películas, bueno, interesantes, entre comillas, una de ellas no la he visto, la de Last Night con Keira Knightley. Soy muy fan de Keira Knightley, pero en mi vida había escuchado de esta película llamada Last Night, La Última Noche. Y por otro lado tenemos Don't Be Afraid of the Dark, que si les resulta familiar el título, no la confundan con Scary Stories to Tell in the Dark. Por lo visto, cada 10 años, Guillermo del Toro le da por producir películas con algo, algo, of the dark. Así que pues bueno, hace 10 años se estrenaba Le Temes a la Oscuridad, que no tiene nada que ver con el programa televisivo, seguramente. Pero bueno, vámonos de la oscuridad a la luz, vamos a ver cuáles fueron las 10 películas que se distribuyeron a lo largo y ancho del Top 10 este fin de semana. Hubo 4 estrenos, 4 estrenos, quise que 4 películas salieron volando con una patada fuera de la tabla. Primero tenemos el número 10, un rescate de huevitos, rescate de huevitos, cae 3 posiciones, del 7 desliza al número 10. Y pues ya corre el riesgo de desaparecer la siguiente semana, estos huevitos ya no serán rescatados más. Pero pues por última vez, por última semana alcanzan a colgarse del número 10, esta corre a cargo de videozine. En el número 9 tenemos el primer estreno, el primer estreno, la nueva película de un director que saca, al parecer saca una película cada año. El único año que no sacó fue el pasado, yo creo porque no pudo filmar o no lo dejaron filmar durante la pandemia por estar en el grupo de riesgo. El señor Clint Eastwood, Clint Eastwood sacó su Cry Macho, que se puede ver en HBO Max en Estados Unidos me parece. Aquí en México simplemente salió en cines, seguramente en mes y medio o dos meses va a estar disponible en el Max. Y esta, como menciono, es de Warner Bros. Pictures y pues debutó bajo en noveno lugar, pero pronto seguramente la podrán disfrutar desde la comodidad de sus hogares. El número 9, otra que cae 3 posiciones, tenemos Free Guy, este cuate libre Ryan Reynolds, cae 3 posiciones, del 5 desliza hasta el número 3. Digo, perdón, del 5 desliza hasta el número 8 y pues ya tiene 6 semanas en cartelera y pues poco a poco se despide de nosotros. Esta es de Disney, Disney Pictures o Disney Movies, no me acuerdo cómo se llama la compañía. Número 7, otra que cae 3 posiciones, tenemos Paw Patrol, Paw Patrol cae del número 4 hasta el número 7. Otra animación por ahí, esta tiene 5 semanas y es de Paramount Pictures. Y hablando de animaciones, vámonos al segundo estreno que hubo este fin de semana. Debutando en el número 6 y curioso que debute tan alto, sobre todo por encima de Clint Eastwood. Entiendo, nadie quiere ver películas de viejitos como las de Clint Eastwood. Pero esta es una animación no americana, es una coproducción de Perú y Holanda, si lo pueden creer. Si alguna vez pensaron que Perú y Holanda podían aliarse para hacer una caricatura, que desde el póster parece un Bill Ripoff de Moana. Aunque digo, hablando Moana o Disney, tampoco inventó las historias sobre aventuras tribales. Así que AIMBO, el espíritu del Amazonas, pues repito, es una coproducción Perú-Neerlandesa. Y por ahí creó un tercer o cuarto país. Pues bueno, debutó en sexto lugar, lo cual pues bastante interesante. Esta es de Sima Entertainment. Otra película que también estrenó el pasado fin de semana, regresa al cine de género con Escape Room 2, Torneo de Campeones. Uno de mis títulos favoritos, yo creo, de las películas que han salido en los últimos años. Tournament of Champions, Torneo de Campeones. Que una vez que ve la película, no le hace justicia a ese increíble título. Ganas me dan de que alguna otra película, eventualmente algún día, reutilice ese subtítulo de Tournament of Champions, no Torneo de Campeones. Pero bueno, Escape Room lo aganda. Me dan yo primero y fue suficiente para debutarla en quinto lugar. Aunque no causó ningún impacto en mi tabla de terror. Ya hablaremos de eso más adelante. Esta es de Sony Pictures. ¿Qué más tenemos? El número cuatro tenemos Malignante. Malignan de Jaime Juan. James Wan cae una posición. Del tres cae al número cuatro. Esa también es de Warner Bros. Pictures. En su segunda semana, pues repito, cayó al número cuatro. Del mismo modo, otra que cae una posición. Tenemos riesgo bajo cero. The Ice Road con el gran Liam Neeson. Cayó del dos al tres. En su segunda semana. Esta también es de Seam Entertainment. Seam tiene dos películas en el top ten. Bastante interesante. Usualmente esas pequeñas compañías solo tienen una película en el top ten. Pues es interesante que esta tenga dos películas en el top ten. Así que, pues bastante interesante para Sima. En número dos, el último debut. El último estreno que hubo este pasado fin de semana. Tenemos Chilangolandia. Chilangolandia. Esta película nacional debuta en número dos. Esta es de Cinépolis Distribución. Y finalmente, como lo anticipaban, en número uno por tercera semana consecutiva. Tenemos Shang-Chi. Y la leyenda de los diez aros de cebolla. Shang-Chi se mantiene en número uno por tercera semana consecutiva. Esta es de Disney. El ratón. El ratón productor. Y pues vamos a ver cómo se encuentra el top ten doméstico. Shang-Chi y la leyenda de sus diez aros de cebolla. Escaló finalmente al número nueve. Apareció en el número nueve. Es la primera semana que aparece en el top ten. A pesar de que tiene tres semanas en carteleras. Finalmente alcanzó a escabullirse a las películas más taquilleras del año. Desplazando al Escuadrón Suicida al número diez. Y desapareciendo de una patada a The Forever Purge. La purga para siempre es la película que desaparece para siempre. Y The Suicide Squad cayó al décimo peldaño. Lo cual significa que no más hace falta un estreno más. Que pasen los 101.8 millones de pesos. Y Suicide Squad va a salir volando también. Con una patada en el trasero. Con una mordida de King Shark en el culo. Fuera de la tabla. Shang-Chi tiene todavía la oportunidad de alcanzar. Empatar o superar a The Unholy. Ruega por nosotros. Probablemente si los milagros existen también. Rose con A Quiet Place segunda parte. Fuera de ahí dudo mucho que alcance los números de Space Jam. O incluso más altos. Pero pues ya veremos. Ya veremos. Esto es un juego de esperar. Y es un juego de paciencia. Pero de momento Shang-Chi estrena. O entra a las películas más taquilleras. En el número nueve. Y ya lo mencioné hace unos cuantos minutos. Hoy no habrá top ten de cine de terror. Pero sí habrá de cine nacional. Porque se nos estrenó esta película mexicana. Llamada Chilangolandia. Como la canción del Tri. Sí, exactamente. No sé si salga en la película. Pero probablemente sí. Conociendo cómo operan nuestros queridos productores mexicanos. Pues bueno, Chilangolandia. Como podemos ver en esta tabla. Debutó en el sexto lugar de las películas mexicanas. Más taquilleras en lo que va del año. Desplazando abajo a los trapos sucios. Después de ti. Ni tuyo ni mía. Y cosas imposibles. Todas caen. Un fuerte peldaño. La que desapareció fue no. Porque me enamoro. No porque me enamoro de videocine. Finalmente salió de esta tabla. Para darle paso directo al número 6. A Chilangolandia. Con sus 13 millones de pesos. Y pues del número 5 hacia arriba. Todas se mantienen con los mismos números amarillos. Que tuvieron la semana pasada. Rescate huevitos. Sus totales incrementan un poquito. Pero pues no son lo suficiente para empatar. O superar al mesero. Y probablemente no lo hagan. Ya que rescate probablemente para la siguiente semana. Ya no está en el top 10. Así que el mesero seguirá reinando en nuestro top 10 nacional. Y pues bueno. Yo creo que con esto concluimos el top 10 México de este fin de semana. Gracias como siempre por haberme acompañado. Agradezco siempre aquí su sintonía. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!